Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn, y hoy para seguir conociendo acerca de la UCSG, nos acompaña docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, coordinadora también de admisiones, Magíster Elsa Cortés. ¿Cómo está? Un gusto poder conversar con usted hoy en Agenda Universitaria. Muy, muy, muy bien. Gracias en este caso, Paula, por tenerme acá en nuestra casita, para poder hablar acerca de las diferentes cosas que estamos preparando y un poco de lo que hemos pensado sobre estos tiempos, de lo que se necesita dentro de comunicación y de cuestiones en las que hemos reparado tras estar yendo de cerca quiénes son nuestros graduados, qué cosas están haciendo y más que todo cómo estamos formando hoy a nuestros estudiantes, que son los próximos futuros profesionales y bueno, pues algunos de ellos son profesionales incluso antes de graduarse, como es tu caso. Que estás aquí en este momento ya trabajando específicamente en el área de la comunicación, en una de ellas. Y que sin embargo, bueno, pues todavía tenemos un par de cositas que hacer en las aulas de clase junto a ti. Tenemos este proyecto de que conversar. Sabemos que nuestra carta de presentación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en lo que se refiere al área de comunicación, es bastante amplia. Nuestros graduados, sin duda alguna, están trabajando en diferentes áreas de renombre y es bastante admirable. Y eso también habla mucho de cómo se está trabajando con los estudiantes dentro de la carrera de comunicación. ¿Qué decir acerca de los graduados que tenemos y también de cómo se maneja dentro del aula de clase, cómo se está formando a los profesionales? Para poder hablar un poco al respecto de eso, creo que deberíamos de comenzar comprendiendo lo que abarca la carrera de comunicación. Esta noción que dentro de la comunicación estamos haciendo en primera instancia referencia a aquello que nos ha dado reconocimiento durante mucho tiempo, que es propiamente la comunicación periodística, esa que antes se llamaba comunicación social, donde hablamos de personas que día a día tienen un micrófono, una banda ancha muy grande, un super megáfono para poder dar noticias, para poder dar opinión sobre los diferentes aconteceres, hechos coyunturales que van pasando dentro de nuestro día a día. Y ellos son sumamente importantes para nosotros, en primera instancia porque es por donde nació la carrera de comunicación, pero es indudable que hoy en día la carrera de comunicación es mucho más amplio que eso, porque aparte de tener el itinerario de periodismo, tenemos el itinerario propio de comunicación organizacional. Y dentro de esta, en cambio, tenemos graduados que están trabajando para instituciones, que están trabajando para empresas de forma particular o que están fundando su propia empresa en, y que se dedican más a la parte de cómo nos comunicamos internamente, cómo nos comunicamos hacia el mundo, ahí se mete un poquito de marketing y de publicidad en el mix, pero la verdad es que todo esto arranca de lo que aprenden en la carrera, y lo que se aprende en la carrera es un poco como comprender la realidad que está alrededor de nosotros y comprender que la comunicación no es un acto de agarrar un megáfono y solo estar mandando información de un lado, sino que hay que escuchar al entorno para poder hacerlo y asegurarnos de estar alineados con esto. Así que a partir de eso es que nacen, en este caso, los premios Pasión por Comunicar, que es la primera vez que vamos a dar este galardón, y que realmente lo que busca hacer es que podamos reconocer quiénes son nuestros graduados y quiénes también de las futuras generaciones están haciendo como que aportes a la comunidad a través de las diferentes ramas de la comunicación. Pasión por Comunicar, estos nuevos premios que se vienen entonces para la carrera de comunicación, y abarca entonces las distintas áreas, tenemos de periodismo y también de organizacional. En la categoría de los alumni, que son en este caso los graduados, bueno, hemos tenido en este momento la iniciativa de tener dos categorías. Una que son los alumni, que son todos aquellos que ya se hayan graduado, que tienen su título en mano, y otra que son los amateur. Dentro de los amateur, en primera instancia, tenemos pensado poner a las futuras generaciones, pero esas que están en el colegio todavía, aquellos que son partes de clubes de periodismo, aquellos que han hecho productos audiovisuales por su propia cuenta, y estos son los amateur. Son solo esas dos categorías. Dentro de los amateur, vamos a tener a aquellos que hayan hecho productos periodísticos, ya sea esto a través de medios digitales, ya sea a través de radio, de televisión, de prensa, así sea a través de su propio canal de Instagram, y también vamos a tener en cambio a los que han hecho productos audiovisuales, que pueden ser bien de ficción como de no ficción. En cambio, en la categoría de los pesos pesados, de los alumni, de los que ya son profesionales y están teniendo un efecto un poco más amplio, por ese hecho de que suelen estar metidos en organizaciones más grandes, que el colegio en el que uno crece normalmente, vamos a tener cuatro categorías. La primera es producto periodístico. Y la verdad es que nos debatimos mucho sobre si nos íbamos a poner bastante puristas al respecto y decir, bueno, pues en producto periodístico vamos a premiar a alguien de radio, a alguien de televisión, a alguien de prensa y a alguien de digital. Pero la verdad es que la comunicación hoy en día no funciona así. Las personas que trabajan en producto periodístico tienen que saber que su producto de radio está en este momento, bueno, pues un poco compitiendo con el de televisión, con el de prensa y con lo de lo digital. Entonces, bajo esa noción, se quedó como una única categoría, producto periodístico, y la idea es que todas las personas que sean graduadas al Lumi UCCG y que tengan un producto periodístico que postular, ellos puedan llenar el formulario, puedan en este caso hacer el envío de los respaldos de este producto periodístico para que ya acá, junto con tres miembros del jurado, se pueda ir determinando categoría por categoría. Igual esta es la primera, producto periodístico. Luego de eso, tenemos las que van a estar un poco más relacionadas a la comunicación organizacional, en algunos casos, o a la comunicación incluso pública. Tenemos una categoría de campaña de relaciones públicas, otra, en cambio, relacionada con acciones de responsabilidad social empresarial, y por último, la categoría de comunicación comercial. En esta, por ejemplo, podrían estar entrando spots publicitarios que hayan hecho algunas personas, o campañas específicas, pero que ya tengan esa finalidad comercial. Perfecto. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, si es que usted quiere conocer cómo puede postular su proyecto periodístico, o tal vez, o distintos labores que hace dentro del área de la comunicación, no se despegue de UCCG Televisión, que ya regresamos. Amigos de UCCG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Elsa Cortés, docente de la UCCG, coordinadora de admisiones, y además nos está hablando acerca de este tema tan interesante, sobre todo para los alumni, que se encuentran bastante pendientes de todo lo que se hace en su alma mater, y que les encanta estar bastante en contacto con las nuevas generaciones. Hablábamos acerca de Pasión por Comunicar, estos premios que ya se vienen para la facultad y para la carrera de comunicación. Hablar un poquito también de cómo pueden postular. Yo sé, ya hablábamos tras cámara, que todavía está en proceso de saber, pero, ¿a dónde pueden estar también ellos atentos para saber en qué momento poder postular sus trabajos? La verdad es que las redes sociales son nuestras mejores amigas hoy en día, y también los correos electrónicos propios de nuestros alumni. Así que, a través de estar como que pendientes del Instagram, comunicación UCCG, o de su correo electrónico, si son alumni, van a poder estar un poco más enterados sobre el paso a paso. En este primer momento, lo que va a pasar es que el 28 de enero vamos a sacar las bases definitivas. Dentro de estas bases definitivas, ahí ya va a estar claro cuál es el link que hay que aplazar, qué tipo de documentos hay que mandar de respaldo. Pero, para ponerlo de forma muy, muy simple, lo que queremos es, bueno, pues, tener los datos completos y que cada uno de estos documentos que ellos mandan, llámese, en el caso, los respaldos necesarios para el producto periodístico, lo cual implicaría, posiblemente, en este caso, bueno, pues, la nota en sí o el clip de lo que se hizo. Lo que queremos con esta ficha es poder saber un poco más acerca de este producto, que ellos mismos nos puedan contar qué dificultades encontraron al momento de hacerlo, esta noción de cómo este producto está realmente impactando dentro de la sociedad, o qué importancia tuvo de forma particular, porque el detalle acerca de estos premios de Pasión por Comunicar es que están pensados en que podamos también, por una parte, dejar muy claro que el campo de la comunicación es bastante amplio en cuanto a esa acción, y que las cosas que se hacen ahí tienen un impacto dentro de la sociedad, y, segundo, también dejar claro que este impacto que hay en la sociedad es parte de ese bienestar, es parte de esa completud, de ese llenar la vocación, que nosotros, los que elegimos el camino de la comunicación, bueno, pues, tenemos ahí esa pasión que necesita ser, hasta cierto punto, también reconocida, y pensamos que el alma mater haga este tipo de reconocimiento, es como un, no sé, es una pequeña estrellita, es un pequeño detalle, es simplemente poder nosotros también estar orgullosos y estar mucho más enterados de qué es lo que cada uno de los alumni están haciendo, porque puede ser que haya gente que está haciendo cosas maravillosas, pero nosotros no siempre lo sabemos, o puede ser que tal vez alguna pieza particular de una campaña que se hizo, tuvo un gran efecto dentro de una sociedad, pero como esta sociedad a veces puede ser una comunidad pequeña, que no por eso deja de ser importante, nosotros no lo conozcamos, entonces, de esta forma, es una forma también de poder democratizar, poder estar muchísimo más enterados, y bueno, pues, en el caso de las personas que ganen, hay que seguir más o menos como que este rumbo. El 28, nosotros vamos a hacer, en este caso, las convocatorias, y va a estar abierta hasta el 14 de febrero, día del amor, la amistad, y bueno, pues, los inventos del marketing. Entonces, el 14 de febrero, ya nosotros cerramos nuestra convocatoria, y todas las personas que hayan postulado, esta información va a ser pasada a los miembros del jurado, cada categoría tiene tres miembros, uno va a ser externo a la UCSG, como siempre, y luego de eso, ya la última semana de febrero, vamos a anunciar, en este caso, quiénes son los finalistas, porque vamos a tener nuestra premiación la primera semana de marzo. Originalmente, la queríamos hacer súper mega presencial, porque nos parece muy importante vernos, pero bueno, estamos viendo que la situación tal vez amerite que sea online, entonces, también, por medio de las bases, ya van a poder tener la definición de por dónde se va a premiar. Todavía, entonces, estén, veremos si es que va a ser de manera presencial, o tal vez, si es que va a realizarse de manera online. Exacto. Si es presencial, tenemos varias opciones, y bueno, pues, sabemos que vamos a estar contando con todos los protocolos de seguridad necesarios. Y si es que es online, lo vemos también del lado positivo de esta noción de poder llegar incluso a más personas, tener candidatos que tal vez, bueno, pues, en la presencialidad no podrían estar, como aquellos que están en otros países, y le vemos eso como que totalmente positivo, en el caso de que nos toque hacerle online. Claro que vamos a extrañar poder estar cerca del césped, poder más que todo vernos, encontrarnos nuevamente, pero creo que es mucho más importante los efectos del trabajo que estamos haciendo en nuestro diario, que este hecho de poder vernos así, en físico, durante un momento. Se busca algo en especial, y para ir adelantándonos un poquito, sin que se pierda la sorpresa, pero tal vez, dentro de los proyectos que presenten nuestros comunicadores, ¿se busca alguna característica en específico dentro de las categorías? ¿Es parte de algún requisito? ¿O tal vez ya queda dentro del miembro del jurado el saber qué es lo que se necesita para poder ganar? En este caso, en las bases va a estar bastante especificado cuáles son los criterios para cada categoría, pero de forma general, tomando en cuenta, bueno, pues, los años de la rúbrica de dar clases, yo podría ir adelantando cosas básicas. Lo primero es que, como estamos en comunicación, el fondo y la forma son importantes. Es decir, sí se van a tomar en cuenta aspectos propiamente técnicos, muchas veces de el lenguaje audiovisual, en el caso de que sea un audiovisual, del lenguaje periodístico, de la calidad de la voz, es que estamos hablando algo de cuestión de radio. En el caso de las campañas, de las acciones, se va a tomar en cuenta también esa coherencia que tiene que existir entre el mensaje y la forma que se está dando. En cambio, cuando ya estamos entrando a la parte del contenido, de esa forma, lo que se va a buscar es esto que te estaba mencionando, sobre el impacto que logró tener, sobre cuál era el objetivo que se buscaba con este producto en particular, con esta campaña, con esta acción, con esta comunicación comercial, y poder medir qué tanto se logró eso, cuál fue su aporte, y su aporte no visto y nunca visto, únicamente desde a cuántas personas llegó. Porque eso puede ser problemático. Realmente, el ver a cuántas personas llegó puede ser una cuestión de que, bueno, pues yo tengo más seguidores dentro de mi Instagram, entonces llego más lejos. O, bueno, pues yo aparecí en un medio más grande, entonces mi audiencia fue más grande. Acá, el impacto no se mide netamente por el alcance que tenga, sino por realmente las repercusiones que aquella nota periodística, que aquella campaña, aquella acción, que aquel comunicación comercial que se haya hecho, haya logrado tener dentro de una sociedad en particular. Algo que me parece también interesante es que existen estas dos divisiones, ¿no? Primero están los alumni, pero también se toma en cuenta aquellos que aspiran llegar a ser como los alumni, aspiran llegar a tener experiencia dentro del mundo de la comunicación. ¿Por qué trabajar también con estudiantes amateur, como se llama en la categoría? En este caso, por el simple hecho de que hoy en día la comunicación también está en nuestro presente cada santo día de la vida, más que antes. O sea, estamos hablando de estudiantes de colegio que muchas veces tienen ya algunas de las habilidades que se necesitan para ser un gran comunicador. y nosotros creemos muy firmemente en que la experiencia es importante, pero que también esas ganas, ese ímpetu, esa noción de estar preocupándote por el mundo del que vives y estar dando noticias al respecto, o estar haciendo reportajes, o estar creando tus propias piezas audiovisuales, que siempre van a tener un impacto dentro de quien las vea, es válido a pesar de que seas menor de edad. Entonces, por eso existe este puente, por la noción de que el periodismo es algo que puede cultivarse desde que somos muy pequeños, al igual que el lenguaje audiovisual, al igual que las campañas, solo que ahorita no hemos agregado todavía una categoría que tenga que ver con comunicación organizacional, una categoría de amateurs, y quisiéramos poder darles ese reconocimiento, ese también un poco aliento, para que vean que esta profesión de aquí en particular es una profesión bastante grata, en el sentido de que no les voy a negar, las noches son cortas, los días son largos, las horas de edición a veces también lo son, y hay muchos momentos en los cuales uno a veces debe plantearse, ok, no sé si puedo tomarme una taza de café más, pero fuera de eso, también es muy gratificante cuando ya los productos salen, cuando ya el impacto comienza a ser real, y cuando te das cuenta que tienes una posición que ha ayudado a otros dentro de este mundo, así sea con el simple hecho de ahora tener un pedazo más de información que les permita tomar mejores decisiones. ¿De qué manera también incentiva el tener un premio, tal vez en la mano, para aquellos chicos que están saliendo del colegio y ya reciben un premio universitario, juzgado por personas que ya tienen experiencia dentro del área, ¿de qué manera también incentiva tal vez el poder conocer que su trabajo está siendo apreciado por otras personas? Creo que de forma total, en el sentido de que bueno, pues por una parte te queda para tu currículo, ese hecho de poder, cuando ya quieres ingresar a una universidad, poder decir, mire, yo me gané este premio de aquí, eso muchas veces implica, bueno, pues poder tener unos descuentos especiales, en el caso de la católica, implicaría que no te tocaría pagar el examen de admisión, ni te tocaría pagar el curso de admisión, si lo decides seguir tomando con nosotros, y venir a ser parte de la UCSG, y puede ser que si es que no decides el camino con nosotros, y te vas a otra parte, y este sigue siendo el camino que quieres elegir, bueno, pues puede ser que ese premio también te abra, en este caso la oportunidad, es una carta de presentación, y es ese aval que tú estás diciendo, de que hay unos profesionales, un jurado, que ha visto de forma seria tu trabajo, y que puede decir que ahí hay mérito, aparte del hecho de bueno, pues poder darlo a conocer, estos diferentes trabajos que tenemos, estamos buscando poder movilizarlos, en otros espacios, en otros medios, para que se den a conocer, los que sean los ganadores, de las diferentes categorías. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Continuamos con más de ese informativo, Agenda Universitaria, conociendo acerca de los alumnis, de estos premios Pasión por Comunicar, que creo que incentiva a muchos, y sobre todo a los estudiantes, de la carrera de Comunicación Elsa, nos tiene como a la expectativa, de esta primera edición, de Pasión por Comunicar. ¿Por qué llega la idea, de tal vez, y muchos se han de preguntar, en esta situación en la que estamos, el hacer esta primera edición, de los premios Pasión por Comunicar, creo que es precisamente, por la situación en la que estamos, es decir, durante este tiempo de pandemia, que seguimos en ella, no hemos salido todavía, como nos prueba el COE, en este momento, está el hecho, de que los comunicadores, son primera línea, son primera línea, así estemos hablando, de la comunicación periodística, donde ya sabemos, que están afuera, sabemos que están, con el micrófono, sabemos que están, exponiéndose, que están también, pidiendo las respuestas necesarias, para nosotras, y nos están informando, día a día, con calidad, para asegurar, que nuestras decisiones, sean mejores, pero también, ese mismo trabajo, lo están haciendo, los comunicadores organizacionales, quienes, durante este tiempo, han tenido que, dentro de las empresas, y las organizaciones, donde están, poder actuar, como un puente, que permita, calmar tensiones, que permita, evitar crisis interna, que permita, tratar de darle, un poco, de claridad, a estos momentos, en los cuales, a veces, no se tenía muy claro, qué es lo que estaba pasando, si es que se vuelve, si no se vuelve, todo eso, muchas veces, ha tenido que recaer, ahorita, particularmente, en aquellos que hacen, comunicación organizacional, de esta misma forma, bueno, pues las campañas, en cuestiones, de relaciones públicas, la acción, de responsabilidad social, empresarial, durante estos tiempos, han sido, no es que antes, no eran importantes, es que ahora, la comunicación, pasó a estar, como que, al centro, y al frente, porque de repente, pasamos de vernos, a tener que hacer todo, a través del celular, a través de la pantallita, o, si es que ya nos tocaba, vernos, bueno, pues teníamos que tener, una comunicación, también muy cara, muy clara, sobre los, protocolos de bioseguridad, sobre por dónde va a ser la entrada, por dónde va a ser la salida, cómo se va a manejar, este espacio particular aquí, entonces, un poco a partir de eso, y también, viendo los diferentes, reconocimientos, que han estado recibiendo, algunos de nuestros graduados, de parte de otras entidades, como la Cámara de Comercio, de Guayaquil, nos dimos cuenta, que ya era hora, de tener nuestros propios premios, entonces, estamos haciéndolo, la verdad, es que esta es la primera versión, que se hace, es una versión bastante piloto, nosotros, quisiéramos, en el futuro, poder realmente, agrandar, esa categoría de amateurs, para que también, los estudiantes de comunicación, actualmente, ahí, puedan tener también, su categoría, y su reconocimiento, solo que, en este momento, vamos a comenzar, por estas dos categorías, punta, para luego, poder profundizar en esa, porque, también, para ustedes, este hecho, de estar haciendo, un producto particular, hacer su primer corto, y saber que ese corto, bueno, pues, los hemos medido, contra los otros cortos, y los hemos medido, contra lo que está haciendo, el de aquí, el de acá, y sabe que, el suyo, aquí está su, certificado, bueno, en este caso, su pequeño trofeo, que dice, que su corto, ha sido el mejor, que hemos visto, durante estos tiempos, definitivamente, es como que, algo que nos alza, el espíritu, y no es una cuestión, de que es súper importante, que uno tenga, estos reconocimientos, es cuestión, de que cuando alguien, hace las cosas bien, está muy necesario, decírselo, para que pueda, seguir teniendo, ese aliento, para que sepa, que esa dirección, es en la cual, está realmente, haciendo aportes, dentro de, esta sociedad, en la que estamos, y un poco también, para nosotros, poder sacar, así como que, el pechito, y decir, bueno, pues, estos chicos, estas personas, estos adultos, estos señores, estas señoras, son nuestros, y qué bien, que le están haciendo al mundo. Nos quedamos también, entonces, con la promesa, Elsa, de que próximamente, vengan nuevas ediciones, y también se incluya, a los estudiantes, de comunicación. Sí, me parece, súper justo. Piénsame un poquito, acerca, del premio, en sí, sabemos que, es algo más, que, pues, el material, pero, pues, está inspirado, en algo, en específico, se ha pensado, en ese detalle, tal vez, tiene algo, en particular. En este momento, todavía va a ser, como que, el estándar, es decir, todavía no vamos a mandar, hacer un casting particular, donde, yo que sé, el premio sea, un microfonito, o tenga, como que, un modelo en particular, vamos a estar trabajando, con los premios, que son transparentes, pero, son de muy buena calidad, pero, la verdad, es que, esa parte del premio, es el trofeo, o sea, es el mínimo, es la placa, es este certificado, junto con un trofeo, que tú puedes tener, en la parte de atrás, de tu casa, y decir, bueno, pues, mi universidad, me dio esto. la verdad, es que fuera de eso, estamos ahorita, gestionando, unos premios, que sean de índole académica, es decir, que por ejemplo, en este caso, como había dicho, los que son de la categoría amateur, puedan tomar, el examen de admisión, o el curso de admisión, sin tener ningún tipo de costo, mientras que, para los que ya son alumni, lo que se está gestionando, es que puedan tener, acceso gratuito, a charlas y talleres, que se dan dentro de la maestría, dentro de la universidad católica, nosotros tenemos, una maestría en comunicación, y en periodismo, que en este caso, bueno, pues, tiene la oportunidad, de brindarnos acceso, a unos talleres, a unas charlas, con exponentes internacionales, y que nuestros ganadores, de este concurso, los alumnos que ganen, van a quedar cordialmente invitados, sin tener que pagar, para asistir, y se puedan seguir formando, porque este incentivo, no es solo una cuestión, de mira, qué bonito el premio, que me gané, la comunicación, es de esas profesiones, que por ética profesional, tiene que estar, constantemente actualizándose, así que, nos parece, que no hay nada mejor, que dar esta oportunidad, de seguir actualizándose, de aprender algo más, de estar en contacto, con personas, dentro del campo, internacional, y todavía, estamos viendo, la posibilidad, de bueno, pues tal vez, tener también, un pequeño premio físico, llámese un smartphone, llámese una tablet, llámese un corbatero, así de estos, para poder cogerlos, con tu celular, y poder hacer entrevistas, donde sea que vayas, que son bastante útiles, para nuestro trabajo, día a día, y que definitivamente, pueden también, potenciar el trabajo, que hacen los alumni, y que hacen, en este caso, incluso los amateurs. ¿Quiénes están trabajando, dentro de los premios, Pasión por Comunicar? También es bastante importante, conocer, quiénes son las cabezas, detrás de toda esta planificación, que se está haciendo, para que los amateurs, y también, pues nuestros alumnis, sean parte, de estos premios. La cabeza, y en primera instancia, así como que, los que estamos liderándolo, somos los profesores, tiempo completo, aquellos que, normalmente, semana semana nos reunimos, y tenemos que ver, oye, no, tal persona hizo, esto de acá, o no, esta alumna de acá, mira, me mandó esta información. Entonces, a partir de ese pequeño, como que cotilleo, de ese pequeño intercambiar, y estar orgullosos de nosotros, en la sala Zoom, decidimos, que era hora, de poder tener, este espacio, más formal, se elevó la propuesta, a la comisión académica, la comisión académica, aceptado, y por ende, de forma particular, Andrea Ocaña, y yo, estamos trabajando, liderando parte del proyecto, pero contamos, con la ayuda, de los profesores, Alen Panchana, Alina Manrique, Maritza Carvajal, en este mundo, en este caso, también vamos a estar, presentes, con Gustavo Cortés, que es, el nuevo director, de la carrera, y que nos ha dado, el aval, para que podamos, seguir adelante, con este proyecto, y estamos trabajando, de la mano, con estudiantes, que están haciendo, sus prácticas comunitarias, que ellos, nos están ayudando, a gestionar, a poder, contactarnos, con algunos alumnos, a poder conseguir, en este caso, premios, están también, trabajando, en la organización, del evento en sí, para que sea, un evento, de alta calidad, muy preparado, con sus guiones, con sus diferentes, momentos, con los videos, que se requieren, para que no sea aburrido, en caso de que nos toque, hacerlo online, y si es que nos toca, presencial también, siempre necesitamos videos, así que, es realmente, un gran trabajo, en equipo, no somos un equipo, demasiado extenso, estamos hablando, de que estamos trabajando, siete personas, en el tema, pero somos siete personas, que cada una, tiene muchas conexiones, y que ha permitido, que sintamos, mucha seguridad, sobre la forma, en la cual se va a hacer, sobre los parámetros, que se van a utilizar, y sobre el hecho, de que va a cumplir, su cometido, que al fin y al cabo, es este hecho, de poder valorizar, lo que la carrera, aporta, realmente, dentro de la sociedad. ¿Qué se espera también, con estos premios, y qué se espera, de la participación, de nuestros graduados, sobre todo, en la Universidad Católica, de Santiago, de Guayaquil, muchos de ellos, con gran experiencia, que ya trabajan, en medios de comunicación, en medios, pues, relacionados, con la carrera, que estudiaron, y también, trabajan, fuera del país, ¿cómo se está haciendo, también, el proceso de difusión, sobre estos premios, para que tengan conocimiento, y participen también, de ellos? En el caso, de todos los que son alumni, bueno, pues, nosotros, hemos trabajado, en tener, nuestra base de alumnis, al día, es decir, que, no solo tenemos, su correo electrónico, sino que tenemos, su WhatsApp, entonces, la verdad, de forma, muy amable, lo que estamos haciendo, es, difundiéndola a ellos, uno por uno, diciéndoles, miren, estamos haciendo esto, estamos interesados, en saber, qué es lo que han realizado, estos son los premios posibles, estas son las categorías, y esperamos contar con ustedes, en el sentido, de que, bueno, pues, puedan coger, revisar sus archivos, y sacar aquel, que digan, miren, este de aquí, esto hizo una diferencia, y, eso, realmente, como son nuestros alumnis, los sentimos, todavía, bastante cercanos, y sabemos, que pueden estar, a 8, 10, 12 horas, de diferencia, pero, también, sabemos, que si pongo una foto, así como que de la facultad, van a reconocernos, inmediatamente, porque, el tiempo vivido, en la católica, no pasa en mano, así que, esa es como que, la parte, de cómo nos estamos comunicando, directamente, creo que, eso de poder, comunicarse, uno a uno, es sumamente importante, a pesar de que, también, tener este tipo de espacios, donde podemos decirlo, de forma más general, a un público más amplio, también, es necesario. Y sabemos, que continuamente, están trabajando, con nuestros alumnis, ya sea en conversatorios, ya sea, en conferencias, ya sea, que ellos sean parte, también, de los proyectos, y puedan interactuar, con nuestros estudiantes, de la UCSG, y sobre todo, que estos premios, serán un gran incentivo, para mantenernos conectados, antes de finalizar, Elsa, para que nos pueda dar, también, la invitación, a que participen, de los premios, Pasión por Comunicar, cómo estar atentos, también, para allá, poder mandar, sus proyectos, y que sean parte, de esa primera edición. Quisiera invitar, a todos y a todas, aquellos que sean, alumni, de comunicación UCSG, por si acaso, alumni, significa graduado, nos estamos poniendo latinos, porque ustedes saben, alma mater, pero al fin y al cabo, si ustedes pasaron, por nuestras aulas, y ahora, están trabajando, en diferentes espacios, donde la comunicación, está haciendo una diferencia, o si es que están, todavía en el colegio, y sienten, que lo que han producido, vale la pena, compartirlo, y que se puede estar, llevando un premio, entonces, estén atentos, a nuestra red social, de Instagram, arroba comunicación, UCSG, que desde el día, 28 de enero, van a poder encontrar, las bases, y paso a paso, como esperamos, recibir sus trabajos, para poder, verlos, para poder reconocerlos, y para poder, estar, muy orgullosos, de aquello, que se está creando. Sin duda, estamos muy emocionados, entonces, por conocer, todos estos detalles, por pasión, por comunicar, muchísimas gracias, Elsa, por acompañarnos, hoy en Agenda Universitaria. Gracias, Pablo. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos, hasta una próxima ocasión. Continúe la señal, de su canal, Universitario. 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 Universitario.